Gracias por estar con nosotros acá en Responsabilizarse y hoy en Profundizarse estaremos hablando sobre gestión del talento humano en tiempos de crisis y para ello me acompaña Juan Manuel Sánchez Ramírez quien es especialista en empleabilidad y mercado laboral. Gracias por estar con nosotros Juan Manuel es un tema importante un tema sensible dentro de las empresas y me gustaría que todos ustedes nos puedan acompañar y también aprender de los especialistas me gustaría que empecemos hablando sobre qué beneficios o ventajas tienen las empresas al gestionar de forma responsable el talento humano. Gracias Martín. El beneficio todo mundo lo puede reconocer te pueden decir mejor productividad que los empleados estén más comprometidos con la empresa pero aquí el tema es cuál es el objetivo que debe de tener un gerente general o un gerente de recursos humanos al momento de administrar los recursos humanos. Y pasamos porque usualmente en las empresas se dice que el cliente es lo primero y es lo primordial pero hay grandes ejecutivos en el mundo como el CEO de Uber que te dice que hay que centrarse en los empleados para que los empleados cuiden también de la empresa. Entonces los gerentes de recursos humanos al día de hoy deben de tener dos grandes objetivos atraer el talento correcto es decir poder identificar a las personas que tienen las competencias y el conocimiento para el puesto que están requiriendo pero también poder hacer que los empleados sientan que son parte de la compañía o que son dueños de la compañía y que también sientan ellos que la compañía está comprometidos con ellos. Tiene que ser un ganar ganar y esos son los dos principales objetivos que deben de tener la estrategia o las acciones de recursos humanos en la empresa para poder entonces maximizar los beneficios de su principal activo. Juan Manuel, teniendo en cuenta que los colaboradores son uno de los stakeholders de la empresa de alto poder, alto interés, por ejemplo en muchas empresas no se cuenta con un departamento o un área de gestión de talento humano, entonces ¿en quién recae esta responsabilidad o motivar a los colaboradores y cómo debe estar alineada esta estrategia? Mira, eso es a veces un tema de organigrama y es que muchas veces el tema de recursos humanos es visto como contratación, control de los expedientes y las descripciones de los puestos. Y entonces se quiere contratar a una persona, aunque sea un técnico a nivel técnico, para que vaya manejando la planilla y vaya administrando el personal. Pero es que al igual que las empresas, la función de mercadeo, que es hacia afuera, es una función estratégica, la función de gestión del recurso humano es una función estratégica también. Por lo tanto, la responsabilidad principal debe estar en el gerente general y debe ser una de las grandes estrategias. Ahora, si el tamaño de la empresa te permite tener un departamento, entonces vos vas a poder tener personas que van a estar dedicadas a eso. Pero esto debe ser un tema de trabajo transversal en toda la empresa. ¿Por qué? Porque no es cierto que solo el gerente de recursos humanos lo ve. Vos tenés a los diferentes gerentes y a las diferentes personas y todo el personal es parte del proceso del talento humano. Bueno, porque todo mundo debe tener clara una estrategia en la empresa y es cuidar, cuidar y cuidar al personal. Sobre todo en tiempos de crisis, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen duras, ya no sea por crisis como las que estamos viviendo en el país ahora, pero también hay momentos en que el mismo mercado te genera o te da una crisis. O momentos en que por no saber manejar a tu personal, tenés crisis también en las empresas. Y entonces ahí es importante de que desde el gerente general hasta la última persona en la empresa estén conscientes que el manejo de recursos humanos es un estilo de liderazgo que debe de tener todo el personal que usualmente ha sido en Nicaragua ha sido liderar, por ejemplo. Entonces el jefe se siente jefe, él te indica qué hacer, quiere que los demás te sigan, ¿verdad? Y entonces les enseña y eso hace algo, tiene un efecto bueno a corto plazo, pero es limitado a mediano plazo porque no permite que las demás personas vayan generando creatividad o innovación porque solo aprenden lo que el líder que hace, por ejemplo, enseña. Y nos limitamos al conocimiento de ese líder. La nueva tendencia, ¿verdad? Es que sea un liderazgo por diseño. Es decir, que el gerente, el supervisor, lo que tiene que empezar a hacer es a generar la capacidad en su personal para que pueda haber mayor creatividad y mayor participación. Excelente, Juan Manuel. Y de lo que estás mencionando surge la siguiente pregunta. Voy a hablar sobre los estilos de liderazgo dentro de las empresas, pero ¿qué acciones o estrategias pueden implementar los líderes para gestionar el talento humano en momentos de crisis? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué acciones? ¿Qué planificación? Mira, a veces, y voy a reformularte otra vez, porque usualmente creemos que para atender en temas de crisis, entonces ya hay que ver, lo primero que hacen las personas es correr, ¿verdad? Y a veces te enfrentas a que el mercado te generó un shock en tu empresa y no tenés otra más que en realidad despedir a las personas porque no estás teniendo los ingresos suficientes. Sin embargo, hay tres cosas que se pueden hacer para solventar mejor las crisis, pero tenemos que partir de algo, que no se trata de la descripción del puesto, no se trata del gerente de recursos humanos, no se trata del salario que se puede ganar, no se trata de la forma en que se contrata, sino que se trata de la mente. Los gerentes de recursos humanos y los gerentes deben estar conscientes de que al final de cuentas estamos lidiando con personas, esas personas tienen creencias, tienen una mentalidad, por la historia en que fueron creados, por la forma en que fueron educados, y el gerente de recursos humanos o los jefes o los gerentes en las diferentes empresas deben saber trabajar con la mente, para poder entonces generar en los empleados ese nivel de creatividad. Una pregunta que es importante en estos momentos y es ¿cómo retener el talento en la empresa en tiempos de crisis? Bueno, ahí vamos a hablar, en tiempos de crisis es sumamente primordial lo que te acabo de decir de mantener ese balance de recompensas y amenazas, ¿verdad? Porque cuando no cumplís, por ejemplo, las ventas, vos tenés muy probablemente un gerente comercial que está empujando, empujando y reclamando que no se llegan a las ventas. Entonces todo el mundo se siente amenazado, pues voy a perder el trabajo, voy a hacer, y entonces se baja la motivación, se baja el compromiso y hay más protección. Pero lo otro que yo por experiencia lo he tenido tiene que ver con comunicación. Entonces, en tiempos de crisis, la comunicación es importante y ser transparente. Es decir, si estamos teniendo bajos ingresos y de repente vamos a tener que despedir, pues entonces hay que hacerlo transparente, hay que hablarlo, hay que ser honesto, hablarlos con todos, hacerlos partícipes de la decisión, ¿verdad? O si se van a tomar medidas, hacerlos partícipes. Pero yo creo que yo te podría dar soluciones legales, pues, que flexibilidad en el horario, que hacer ajustes en las contrataciones, que utilizar, por ejemplo, ocupar los pasivos laborales, que vacaciones para dar un tiempo y esperar si la crisis cambia o no cambia. Pero si vos en el fondo no haces que la persona, el colaborador, se sienta que es parte de las decisiones duras que tal vez está tomando la empresa o que es parte de la solución a la crisis que está tomando la empresa, va a ser muy difícil que lo retengas. Porque suponete que no sea una empresa como la que estamos ahorita en Nicaragua, que todos estamos en crisis, sino que es en una industria que está teniendo un problema de mercado, esa persona fácilmente se sale de esa empresa y se va a otra empresa que tal vez está mejor. Entonces, si sos alguien que trabajas en administración, en contabilidad, vos te podés ir de una empresa y te vas a otra empresa que no tiene problema. Pero cómo retenes a esa persona que tal vez lleva años de trabajar contigo para que siga y no te baje tu nivel de productividad. Es comunicación, compromiso, como te decía al inicio, hacer lo que la persona sienta, que es parte de la empresa y que la empresa también se interesa por ello. Muchas gracias, Juan Manuel Sánchez Ramírez, especialista en empleabilidad y mercado laboral. Excelente, tus recomendaciones y tu aporte. Gracias por habernos acompañado hoy en Responsabilizarse. Gracias, Martín. Hacemos una pausa comercial y al regresar en el segmento Innovas, estaremos hablando sobre el caso Campo Frío. Quédese con nosotros en Responsabilizarse.